que nos brinda nuestro dron 24 horas de cómo luce a esta hora de la mañana la avenida de las Américas y de intersección con la avenida Isidro Ayora, zona en donde se sigue llevando a cabo ese estudio de suelo para después de aquello empezar con la construcción del paso elevado que busca agilizar y darle fluidez a este punto en donde ya vemos desde siempre es una zona bastante complicada a propósito del congestionamiento vehicular que a esta hora más los trabajos, Tawin se vuelve bastante complicada sobre todo de sentido sur a norte así que ténganlo en cuenta, sala con tiempo, vemos en el sentido izquierdo de su pantalla esa fila bastante extensa de vehículos, ese cuello de botella que se ha formado pero que va fluyendo así que es lo que nos toca enfrentar durante los próximos días hasta la siguiente semana que es lo que se ha indicado por parte de la dirección de las públicas municipal que se va a reaperturar ya al 100% esta zona así que vamos a darle paso a esta hora de la mañana a nuestro compañero Alex Vargas para que nos dé en detalle la información de lo que ocurre ahí en ese lugar en el norte de Guayaquil adelante compañero, te escuchamos Gracias, qué tal, qué gusto, seguimos informando acá en la avenida de las Américas se conecta por supuesto con la Isidro de Llora, norte de Guayaquil como ustedes pueden apreciar en imágenes, el congestionamiento vehicular que se forma a esta hora de la mañana y qué decir ya a partir de la próxima semana, bueno, aunque se va a reaperturar un carril de servicio pero desde luego tener muy en cuenta para todas aquellas personas, los conductores quienes vienen por la Agustín Freire y llegan hasta la avenida de las Américas no podrán tomar el giro a la izquierda para direccionarse hasta la Benjamín Rosales y conectarse con la Pedro Menéndez Gilbert por favor, tenga muy en cuenta eso a partir de la próxima semana porque estará cerrado el carril izquierdo pero sí estará aperturado para que usted tome el carril derecho dentro de los dos que están disponibles para todos aquellos conductores desde luego tener muy en cuenta también que todos aquellos vehículos que salen desde el aeropuerto José Joaquín Dolmedo también se cerrará para dar toda la facilidad de trabajo a los técnicos y obreros de la Dirección de Obras Públicas Municipales todo previo a los estudios de suelo vamos a tomar contacto con el ingeniero Carlos Vázquez subdirector de obras específicas de la Dirección de Obras Públicas Municipales un gusto saludarlo a la mañana, muchísimas gracias que la ciudadanía tenga muy en cuenta ya a partir de cuando, ya lo estábamos mencionando el cierre parcial de unas vías pero desde luego saber cuáles son los carriles que estarán habilitados para que estos trabajos puedan llevarse a cabo con total normalidad buenos días, ingeniero hola, muy buenos días como habíamos manifestado anteriormente vamos a tener un cierre entre la avenida Isidro Ayora y la avenida Las Américas vamos a pasar de seis carriles por sentido a dos carriles por sentido entonces todo este flujo vehicular si permanece por estas mismas vías va a colapsar entonces pues esta misma semana se socializará con la ATM las alternativas viales como hablamos de la Benjamín Rosales hermano Miguel Antonio José Velasco estamos hablando de pasar de seis a dos carriles los giros derechos de los que vienen de la Isidro Ayora sentido norte-sur y los que vienen de la Isidro Ayora hacia el este pues van a poder incorporarse a la vía pero lo que comprende la parte central de la intersección donde se construirán los dos pasos elevados vehiculares de 315 metros cada uno de cuatro carriles cada uno es la parte que va a estar cerrada totalmente al tráfico aproximadamente por un periodo de dos años que es el periodo de la construcción de la obra muchísimas gracias las palabras del ingeniero Carlos Bajes subdirector de obras específicas de la dirección de obras públicas municipales como ustedes pueden apreciar en imágenes ahí está una unidad de la metro vía ya a partir de la próxima semana no pasarán por aquí debido a que ya empezarán los trabajos ya la instalación de los pilotes y por supuesto los trabajos más específicos que nos mencionan que todo esto será ya dos años dos años ya veríamos un nuevo paso elevado una solución vial aquí en el norte de Guayaquil en lo que comprende la avenida de las Américas y por supuesto para todas aquellas personas quienes vienen por la Isidro Ayora podrán conectarse hasta la parte baja desde luego hasta tomar contacto con la avenida Jamín Rosales y desde luego para ir por la Pedro Menéndez Gilbert es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana gracias Alex por la información y por mostrarnos en imágenes cómo se encuentra la situación a esta hora de la mañana ahí en la avenida Pedro Menéndez perdón en la avenida de las Américas y la Isidro Ayora donde se está llevando a cabo hasta el día de hoy pues este estudio de suelo y seguimos en exteriores para contarles que se habilitó el pago de manera presencial del impuesto predial los guayaquileños pongan atención pueden hacer este uso de este beneficio que es este descuento de pronto pago para quienes acudan hasta el 15 de enero pero ustedes pesantes se encuentran en el lugar con todos los detalles adelante Mecha ¿Qué tal Valerie? Muy buenos días amigos televidentes así es a esta hora de la mañana me encuentro a las afueras del Palacio Municipal tal y como ustedes pueden ver este es el ambiente aquí en 10 de agosto y malecón son muchos los ciudadanos que llegan a esta hora para realizar el pago de los impuestos del impuesto predial y también de otros tributos es por eso que a pesar de que los adultos mayores están exonerados de realizar este pago también vienen a realizar otro tipo de pagos que se encuentran en esta misma planilla que se les otorga hoy pero hablando del impuesto predial se han habilitado entre 15 a 20 ventanillas se han habilitado sillas y carpas para los adultos mayores tal y como pueden ver incluso la dirección de salud ha implementado también una carpa para dar atención también oportuna para los adultos mayores es importante aclarar que hasta el 15 de enero del 2024 rige el descuento del 10% en torno al impuesto predial no es necesario que usted venga de manera presencial para obtener este descuento también lo puede obtener en las distintas formas de pago tanto de manera virtual o si se acerca a algún banco que sea detallado pues también en la plataforma del municipio de Guayaquil cuáles son los que tienen este tipo de convenios y pueden acceder a este pago importante detallar entonces que las personas mayores de 65 años pueden acceder a la exoneración a esta hora de la mañana me encuentro con el subdirector financiero Johnny Alcibar ingeniero cuénteme cómo ha estado la afluencia bueno en realidad respecto a años anteriores hay una menor afluencia de personas como un poco contaba se debe a que hay mayor uso de canales electrónicos y de la red bancaria lo cual es positivo porque eso evita que tengan que trasladarse que tengan que madrugar o que hacer fila para pagar sus impuestos prediales ya que los pueden pagar desde su casa desde su oficina o incluso en su propio barrio comunidad porque así como tenemos bancos también tenemos algunos auxiliares financieros como Western Union como Banco del Barrio como mi vecino donde yo puedo pagar el impuesto predial sin necesidad de venir acá pero si deciden venir son bienvenidos van a ser muy bien atendidos y recibidos por nuestro personal en carpas casillas plásticas como estrellas de agua sobre todo para los adultos mayores y personas con discapacidad muchísimas gracias subdirector es el ambiente entonces a esta hora de la mañana compañeros en estudio amigos televidentes muy importante que usted sepa que hasta el 15 de enero usted va a poder acceder a este descuento del 10% en el pago de su impuesto predial les en cuanto puedo informar a esta hora de la mañana Valery tú tienes más gracias Meche vemos como sigue fluyendo esa fila como se ha dispuesto esta carpa porque hay personas que prefieren hacerla de manera presencial a pesar de que tienen otras opciones otros botones de pago de manera digital para que no tengan que ir así que bien por aquello y efectivamente acogerse a este beneficio del pronto pago hasta el 15 de enero y seguimos en exteriores pero con otros temas porque la madrugada este lunes 1 de enero delincuentes asesinaron a un guardia de seguridad y asaltaron una vez más en el centro comercial El Dorado ubicado en la parroquia La Aurora entre los robados se encuentran teléfonos celulares y joyas Ricardo Alcíbar está en los exteriores del establecimiento con más detalles adelante Ricardo te escuchamos Hola que tal así es muy buenos días permanecemos en los exteriores del centro comercial El Dorado perteneciente a la parroquia La Aurora acá justamente criminales aprovecharon las festividades de fin de año mientras todos estábamos en familia en unión de amigos de seres queridos quemando el viejo cenando y celebrando el cierre del 2023 para sobrepasar la seguridad de este centro comercial por segunda vez en menos de 15 días los delincuentes al menos 15 en dos vehículos ingresaron aproximadamente a las 2 de la mañana aquí sometieron a los guardias de seguridad y en el protegeo con uno de ellos uno de los delincuentes le disparó a uno de los miembros de la seguridad privada el cual recibió un impacto de bala a la altura de la cabeza y fue trasladado por sus propios compañeros hacia una casa de salud donde únicamente se confirmó el deceso de esta persona se conoce que los criminales luego de someter a los guardias de seguridad ingresaron al interior del predio allí con combos y armas de fuego rompieron los ventanales de al menos tres locales comerciales uno de ellos dedicado a la venta de joyería otro dedicado a la venta de relojes y también uno dedicado a la venta de teléfonos celulares hasta el momento se desconoce el perjuicio económico que habrían causado estos criminales que por segunda ocasión llegan hacia este centro comercial y traspasan su seguridad hasta el momento la policía nacional ha asegurado estar tras la pista de estos delincuentes revisando las cámaras de videovigilancia no solamente del establecimiento sino también de las que se encuentran a lo largo de la vía Dauli y también la vía San Brondón para conocer por dónde escaparon estos criminales también se asegura de que ya la policía nacional en el primer asalto que se registró en este punto había sugerido a los administradores de este centro comercial reforzar la seguridad privada y es que es uno de los más grandes no solamente del cantón Daules sino también uno de los más grandes a nivel nacional y únicamente dos guardias de seguridad estaban prestando servicio en este punto lo que hemos evidenciado y intentemos hacer un zoom por favor Edison Choco para que podamos ver que parece que se habría redoblado la seguridad en este punto hemos evidenciado al menos tres camionetas de seguridad privada y miembros utilizando chalecos balísticos y también cascos balísticos para custodiar este centro comercial que por segunda vez vuelve a ser blanco de los delincuentes se esperaría que con el pasar de este martes la policía nacional pueda tener noticias satisfactorias conocer cómo van las investigaciones y a lo mejor la detención de estos criminales que se investiga si serían los mismos que perpetraron el robo en el primer caso el pasado 19 de diciembre hasta acá la información desde los exteriores del centro comercial El Dorado regresamos a estudio con más muy buenos días buenos días Ricardo gracias por la actualización en torno a este nuevo hecho delictivo en menos de 15 días en el mismo centro comercial ahí en Aurora y les contamos ahora que también al menos 12 personas fueron asesinadas durante el feriado de fin de año en el cantón Durán el último caso se reportó en el sector de la Abel Gilbert 1 allí cuatro personas fueron acribilladas son algunos muertos cerca de las 12 y 15 de la tarde de este domingo 31 de diciembre a tan solo horas de acabar el 2023 criminales a bordo de varios vehículos interceptaron a un grupo de motociclistas que circulaban por la avenida Samuel Cisneros perteneciente al sector de la primavera 1 en el cantón Durán los sicarios detonaron una ráfaga de disparos acabando inmediatamente con la vida de cinco hombres algunas personas que se encontraban caminando por el lugar del crimen se refugiaron en los locales comerciales para no ser alcanzados por los proyectiles mientras que otros se acercaron inmediatamente a los cuerpos tendidos en el piso para intentar auxiliarlos pero el recorrido de estos criminales no terminó allí ya que aproximadamente a 200 metros y con minutos de diferencia dispararon contra otras dos personas que resultaron heridas y fueron trasladadas por los testigos a una casa de salud hasta el sector llegaron familiares y conocidos de las víctimas mientras los agentes policiales cercaron el sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres e iniciar las investigaciones otro hecho delictivo se registró pasada la medianoche de este lunes 1 de enero en el sector de Abel Gilbert aquí sicarios dispararon contra dos personas de las cuales una murió y otra resultó herida simultáneamente dos jóvenes fueron baleados en el sector de los helechos y en horas de la noche de lunes al menos cuatro personas fueron asesinadas luego de que varios criminales atacaron con armas de fuego al interior de una casa en el sector de Abel Gilbert 1 se conoce que otras dos personas están heridas luego de este hecho en la cuarta etapa del recreo grupos de inteligencia de la policía interceptaron a un auto negro en el que se trasladaban varios sujetos sospechosos que fueron detenidos sobre esta aprehensión la institución policial no ha dado detalles así inició el 2024 en Durán con al menos 12 muertes violentas situación que enciende nuevamente las alarmas en este cantón un momento de una pausa amigos por al volverse y vieron festejos en todo el país cerrando el año 2023 más adelante les contamos cómo celebraron los guayaquileños así que quédense con nosotros y también mucha atención porque revisaremos información importante sobre estos cortes de agua programados para este miércoles 3 de enero así que siga con la señal de la mazana 9 de la mañana con 18 minutos estamos de regreso para contarles que las familias guayaquileñas recibieron el nuevo año con la tradicional quema de monigotes también pusieron en práctica varias cábalas esperando que los 24 sea un buen año las luces de los fuegos artificiales iluminaron el cielo de guayaquile anunciando la llegada de un nuevo año estamos todos contentos en el barrio bueno disfrutando con toda la familia esperando que este 2023 ya termine por fin y se lleve todo lo malo que ha pasado el 31 de diciembre es la oportunidad en la cual las familias pueden compartir pueden estar juntas pueden vivir esos momentos que quizás durante todo el año no pudieron disfrutarlo las familias de los diferentes barrios de la ciudad se reunieron en las calles en la tradicional quema de monigotes en unión de nuestras familias esta es una celebración anual que solo aquí en el Ecuador se hace muchos aprovecharon el fin de año para poner en práctica las diferentes cábalas como colocar un billete en el zapato derecho para mejorar su economía otros comieron 12 uvas representando los meses del año por venir mientras que algunos optaron por salir con maleta en mano a recorrer varias cuadras por ese viaje soñado también salzaron copas en agradecimiento a lo vivido en el 2023 aquí es una fiesta hasta el amanecer en unión de la familia en unión de nuestros seres queridos los vecinos la vecindad lo más importante y creo yo que todos los ecuatrinos queremos en este momento es que podamos vivir en paz en tranquilidad de esta forma las familias recibieron al 2024 cargados de ilusiones con metas por alcanzar y con la esperanza de un mejor año que así sea y Santalena recibió aproximadamente 70 mil turistas en este feriado por fin de año según la cámara de turismo esta provincia ofertó 23 balnearios para que los visitantes inicien su año Salinas ocupó el 85% de la capacidad hotelera mientras que Montañita Allangue San Pablo y demás comunas de la ruta del Espondilus lograron ocupar el 100% quienes se dedican al sector del turismo aseguran que la economía para este sector se está reactivando y las expectativas para el feriado de carnaval son bastante altas en el mundo entero también se recibió este año venidero y a población mundial que ya supera los 8 mil millones de personas ahí ustedes pueden ver parte de lo que fueron estos festejos alrededor del planeta por ejemplo lo que pasa o lo que pasó más bien en Edelbur Califa en el edificio más alto del mundo esto en Dubái también lo que pasó en Hong Kong como se lo recibió en el puerto Victoria un despliegue maravilloso de fuegos artificiales y también vamos a ver a continuación los que recibieron primeritos este nuevo año Sidney Australia que también en uno de sus icónicos puntos más representativos por supuesto también esta gran fiesta para recibir este año 2024 también en Moscú vamos a ver a continuación que decenas de miles de personas ahí vemos justamente en Rusia se reunieron para recibir este año nuevo con un gran show de pirotecnia ahí estamos viendo definitivamente es una fiesta para todos un nuevo año que empieza despidiendo por supuesto al anterior y deseando que todo sea mucho mejor en esto este nuevo día también lo que pasó en París en el arco del triunfo también ese conteo regresivo y como llegando a cero es decir a las 12 de la noche y ya dándole paso a ese nuevo año ese show de pirotecnia también para el deleite de todos y lo decíamos hace pocos instantes que pasará para el feriado de carnaval de propósito vamos a revisar este calendario de feriados para que también usted pueda organizarse pueda hacer con tiempo todos sus planes por ejemplo el feriado de carnaval que es el más próximo será el lunes 12 y martes 13 de febrero ya casi de las de jalojo viernes santo es el siguiente que será el viernes 29 de marzo el día del trabajo que es el miércoles 1 de mayo parte de la ley de feriados indica que se lo pasa al viernes 3 de mayo eso en cuanto al día del trabajo seguimos revisando más feriados de este 2024 la batalla del pichincha el viernes 24 de mayo primer grito de independencia es el sábado 10 de agosto pero como la ley de feriados lo indica pasa al viernes 9 de agosto independencia de Guayaquil miércoles 9 de octubre pero pasa al viernes 11 de octubre finalmente vamos a revisar a continuación el día de los fieles difuntos que es el sábado 2 de noviembre pero se lo pasa al viernes 1 de noviembre y seguido de esto es la independencia de Cuenca que se lo celebra el domingo 3 de noviembre pero pasa al 4 de noviembre para que lo tengan muy en cuenta esos dos feriados que siempre se juntan y navidad finalmente miércoles 25 de diciembre así que así están las cosas para este año 2024 denuncias en 24 horas y de inmediato vamos con las denuncias amigos para contarles que se reporta un poste a punto de caer otro más en Guayaquil este en la avenida 25 de julio en el sur de Guayaquil esta problemática causa malestar a los ciudadanos ya que esto ocurre en una vía bastante transitada y más allá de la molestia es el peligro que puede representar señores esto se ha repetido durante bastante tiempo en diferentes sectores de Guayaquil y lamentablemente acuden cuando el poste ya se cae entonces es importantísima esta alerta avenida 25 de julio para que la autoridad encargada no sabemos si es de cableado telefónico o si es de electricidad pero quien sea que te van a acudir que lo haga pronto porque no queremos saber de que ese poste le cayó a un vehículo a una vivienda peor aún a una persona le tenemos que contar de una completa desgracia ahí en el sur de Guayaquil así que ya lo sabe entonces avenida 25 de julio y lamentablemente la delincuencia continúa en el puerto principal esta vez cámaras de seguridad captaron el momento en el que delincuentes cerraron el paso de un vehículo para asaltar al conductor que iba a bordo en el video se observa que los antisociales están armados ellos están más armados incluso que la misma policía y esto ocurrió en el sector de Kennedy Norte se bajan tres todos armados el conductor se queda ahí adentro en el vehículo que creo que no tiene ni placa de lo que puedo divisar no cuenta con placa pero sí vidrios oscuros y nada es alertado para que puedan ver que estos sujetos están circulando de esta manera por Guayaquil y ellos están atracando esto ocurrió en la ciudad de la Kennedy Norte y los ciudadanos denuncian a varios conductores de tris y motos que manejan por la avenida del bombero señores esto es completamente prohibido en esta calle recordemos no está permitido la circulación de los vehículos y en ninguna vía principal a este problema se suma que la vía se encuentra a oscuras por la falta de luminarias lo que resulta peligroso para quienes conducen por el sector y lo más curioso de todo esto es que es muy cerca a donde está la dependencia del ATM entonces ni siquiera por eso es que pues los pueden detectar así que es importante entonces esta denuncia y este llamado de atención que se hace en la avenida del bombero nuevamente el malestar 24 horas te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias escríbenos a nuestra línea de whatsapp o redes sociales estamos contigo continuamos justamente en la vía perimetral ubicadas en este punto del noroeste de Huequil exceso de semáforos instalados en varios puntos 24 horas en el momento exacto más información importante para ustedes vamos a hablar ahora de un corte programado que ha indicado pues la empresa Interagua para el día de mañana vamos a ver que el horario será de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche de mañana miércoles 3 de enero vamos a revisar algunos de los sectores afectados igual siempre verifique en las cuentas oficiales de Interagua donde le indican el listado completo de los sectores afectados por este corte de agua pero por los que podemos nombrar están Bastión Popular Bloques 8, 9, 10 y 11 también está Organización Artes Jardines El Salado Conjunto Residencial El Manantial que se verá dado por este corte de agua programado seguimos revisando más sectores también está la zona de Ceibos y Los Cedros que van a verse pues afectados por este corte de agua programado desde mañana 9 de la mañana hasta las 7 de la noche tomamos sus precauciones para que no sea tantas a las molestias producto de este trabajo que realizará Interagua el día de mañana y antes de finalizar queremos contarles ya en otro tema que cerca de las 2 de la mañana de este 1 de enero nació el primer niño en el hospital de la mujer Alfredo Pulson en Guayaquil para sus padres fue una sorpresa iniciar este año con la llegada de su primer hijo era la 1 y 45 de la madrugada de este lunes primero de enero cuando nació Gael su madre fue trasladada de emergencia desde el cantón Marcelino Maridueña hasta el hospital de la mujer Alfredo Pulson en Guayaquil allí los galenos rápidamente iniciaron las labores de parto bueno es un bebé que nació por una cesárea que tuvo que ser realizado de emergencia vino con ruptura de membranas entonces se quedó sin líquido el bebé y obviamente tocó pasarla a quirófano los momentos de preocupación que vivieron estos jóvenes padres se volvieron rápidamente en alegría al ver a su primer hijo nacer completamente sano tuvo un peso de 2678 gramos tuvo 37 semanas en buena hora fue una cesárea con buenos resultados con un bebé que obviamente está con su mamá la sonrisa en el rostro de sus padres evidenciaba su felicidad al tener a su pequeño en brazos iniciando este nuevo año el personal de guardia del hospital de la mujer Alfredo Pulson aseguró que el nacimiento de Gael trajo consigo emociones positivas para recibir a este 2024 una verdadera sorpresa pero es el regalo definitivamente de todas estas fiestas así que un abrazo inmenso a estos nuevos padres que disfruten muchísimo esta nueva etapa que sin duda está llena de sorpresas pero con este amor tan maravilloso de parte de ese nene precioso que nació este 1 de enero y con esto de aquí amigos como siempre gracias por la sintonía queremos agradecerle por todo ese tiempo y arrancando un nuevo año con mucha información así que recuerde que a la 1 de la tarde hay más noticias aquí en 24 horas que tengan un excelente día que no hay más noticias que no hay más noticias como siempre que no hay más noticias